Yo sé que te mentí No lo niego Jugué con tus sentimientos Eso es verdad Pero esto no puede acabar Llevamos tan poco tiempo Si quieres lo sucedido No te deja pensar Comprende Te quiero Esto no puede culminar Porque de amor me muero Dame otra oportunidad Para quererte más Dame otra oportunidad Para mi error invento No dejes que el amor muera Sigue por nuestro camino No dejes marchitar este inmenso cariño Porque lo nuestro termina en nuestras vidas Quedarán grandes vacíos Nos lamentaremos después Nos lamentaremos después Pero tarde ya será Si en realidad tú me quieres O si en realidad tú me has querido No nos dejemos vencer por las cosas del destino No nos dejemos vencer por las cosas del destino Y esta vez Y esta vez Yo sí te voy a brindar amor Y esta vez Te entregaré mi cariño Como un amante mejor Y esta vez Yo sí te voy a brindar amor Y esta vez Reconozco que te mentí Y quiero inventarte amor Yo sí te voy a brindar amor Y esta vez Y por Parecerme Música 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 Dame, dame una oportunidad Admito que tienes razón Música 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 Música